Trinidad Páez, de 74 años, medio hermano de Ignacio Nacho Páez, ex operador del cartel de Sinaloa, fue asesinado la tarde del martes al norte de Hermosillo, Sonora, en un atentado en el que su esposa resultó lesionada. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado Trinidad, originario de Culiacán, y su esposa de 54 años, viajaban en su automóvil cuando fueron atacados con armas de fuego en la entrada del fraccionamiento residencial Bambus, alrededor de las 14.30 horas del martes. Trinidad quedó sin vida en el asiento del copiloto del Centra Color Blanco, mientras que su esposa, originaria de Trincheras, Sonora, permanece herida en el hospital. Tras los hechos, la Secretaria de Seguridad Pública de Sonora informó que se mantenían los patrullajes en el centro de Hermosillo.